Entrega de llaves y documentación a los flamantes propietarios del edificio Ñañubá 3. Es un momento especial, como decíamos anteriormente, tiene una significación muy, muy, muy profunda y nos trae nuestros recuerdos a nuestros inicios y nos trae a la memoria, fundamentalmente el agradecer no solo a quienes han confiado en nosotros como inversores o para adquirir su unidad habitacional de vivienda permanente, sino también a aquellos proveedores y demás que han confiado en nosotros y fundamentalmente que han trabajado y han confiado en nosotros, nuestros obreros, nuestro plantel técnico y también el plantel gerencial de la empresa. ¿Es una familia, Sifa? ¿Sí lo ven ustedes? Sin duda, la nuestra es una empresa familiar por constitución y por estructura y por la forma en que se mueve y se comporta. Toda la familia estamos allí, los cinco de la familia más algunos agregados y quienes no son familia ya son familia. Nuestro personal hay gente con más de 20 años que está con nosotros. Lo nuestro es una familia en todo sentido. ¿Un momento especial también para los distintos propietarios, para conocerse? Sin duda, sin duda. Y creo que pueden llegar a conformar un muy buen grupo para compartir, para convivir. Aparte, el emprendimiento permite algunas actividades de expansión también que servirán para unir al grupo. ¿Entregado en tiempo y forma? Sí, hemos entrado en tiempo y forma. Siempre uno pretende un poco más, pretende cubrir las expectativas en menos tiempo, pero hemos cumplido dentro de las previsiones del caso. ¿Finalmente quedan algunos departamentos a la venta todavía? Nos quedan, quedan un par, tres o cuatro departamentos a la venta. Son departamentos de ambientes muy generosos, de dos dormitorios, alrededor de 85, 87 metros cuadrados. Así que si algún televidente que pueda estar interesado, se puede contactar con nosotros. En Santiago, ahí viene 1953, Planta Baja.